La policía lograron capturar a una banda que pretendía asaltar un taller de conversión de gas vehicular en San Martín de Porres. Eran un poco más de la una de la tarde y los trabajadores de esta empresa se encontraban almorzando. Estos tres sujetos caminan por la verma central de la cuadra 18 de la avenida Tomás Valle en la urbanización San Pedro de Garagay. Se acercan y entran al local. Una vez al interior, estos ladrones sacan sus armas y con insultos piden a los trabajadores que entreguen todos los objetos de valor. Ellos no ponen resistencia ante el temor de que estos sujetos puedan disparar contra ellos. Las víctimas desesperadas lo único que pueden hacer es tirarse al piso. Pero la policía ya los tenía rodeados. Llegan de forma sigilosa y los sorprenden al interior de la empresa. De inmediato logran reducir a estos sujetos, identificados como André Arrelucea Vilches, de 19 años, Josep Matías Torres Vera Matos, también de 19 años y un menor de 15 años de edad. Todos integrantes de la banda Los Intocables de la Avenida Perú. Lo primero que fue, fue tirarnos al piso porque vimos que estaban con el arma y ingresaron, se taparon con la capucha, hay uno que está con la capucha y nos apuntaron prácticamente, sacaron, rastrillaron su arma y se fueron. Se fueron a agarrar los laptops, los equipos de esto, nada más. A estos sujetos se le han encontrado tres armas de fuego, ingresan rápidamente a este taller de conversión de gas, de vehículo a gas, apuntan a los trabajadores y se estaban apropiando ya de material de escritorio, laptop y otros repuestos también de gran valor, así como intentaban también apropiarse del dinero, producto del día. Los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público para las sanciones correspondientes.